¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Un poquito la de fondo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Buena! ¡Pensale! ¡Pensale! ¡Vamos a empezar! ¡Baila! ¡Las manos arriba! ¡Mituegalija! ¡Buena arriba! ¡Las manos arriba! ¡F Arbeitspl時! ¡Pensale! ¡Falte de la! ¡Falte de la! ¡Falte de la! ¡Suélteme! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Metira! ¡Memento! ¡Buenos! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Eso es la meta! ¡Gracias! ¡Gracias!